Hola chicos, hola chicas, hoy os traigo esta aventura gráfica, Monkey Island Fue de las primeras que jugué con mi primer 486, mi ordenador 486 de aquella Y no sé tío, me entró la nostalgia y dije, vale, pues ya que vamos a jugarlo Uy, la versión clásica tío Así eran los gráficos de los juegos antiguos, de LucasArts Me recuerdan mucho a esta, a Dig, The Dig, un juegazo Indiana Jones, otro juegazo Goblins Coño, ya cambió tío No Yo quería la nueva tío, vamos a darnos esto, vamos a ver, aquí está Guybrush Mucho cambió el pirata tío Hola, mi nombre es Guybrush Threepwood y quiero ser un pirata Que recuerda tío Yikes, no me acerques en mí como eso Ehm, estoy de esta manera Ah, bueno entonces, Thriftweed Threepwood Threepwood Guybrush Threepwood A ver si me acuerdo de las cosas tío Ya hace muchos, muchos, muchos años que los jugué tío Veinte años, dieciocho años por ahí Pero si estás serio sobre pirata, vá a hablar con los líderes piratas Lo encontrarás en la barra de escum Te encontrarás en la barra de escum Dios, gracias Lo haré Lo haré Adiós, hasta ahora Sigo, voy a buscar mi fortuna Hasta luego Buena suerte Uy, a mí lechú que me encantaba, el pirata este Where did you say those pirate leaders were? The Scum Bar Right Thanks Vamos a la Scum Bar Mira, baja We elect Governor Marley When there's only one candidate, there's only one choice Vamos a darnos un paseillo Aquí está el Bar Scum, seguramente, sí, aquí está ¿Qué recuerdos, tío? Vamos, al pantry El Barro Arf 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 Mechuto Me parto con el perro Seguro que tengo que hablar con estos Yo no recuerdo muy bien Vale Venga, vamos a hablar con estos Os voy a matar a todos I want to be a pirate So what? Why bother us Hey, don't forget we're short on help Because of this holy chuck thing So? So, no pirates means no swag And no swag means no grog And we're getting dangerously low on grog Hmm Do you have any special skills? I can hold my breath for ten minutes Well, alright But you don't become a pirate just by asking You'll have to go through The three trials Well, venga What three trials are those? There are three trials Every pirate must pass You must master the sword And the art of the king And the quest The what? Treasure hunting you see, urchin Right You must prove yourself In each of these three areas Swordplay Thievery And A A Treasure Hunterie Then return with proof That you've done it Okay And then You must drink grog with us GROG Tell me more about mastering The sword First Get here Your sword You must seek out And defeat The sword master Someone in town Can probably direct you Oh You want to find somebody To train you first Imagine Trying to take on The sword master Without any training Tell me more about mastering the art of fever We want you to procure a small item for us The idol of many hands In the governor's mansion The governor keeps The idol of many hands In the display case In the mansion Outside the town You'll have to get past the guards Naturally The tricky part Will be getting past the dogs Outside I don't know The dog Is it Particularly vicious It might be able to Drug him or something Creo, eh Si no me acuerdo Tell me more about treasure hunting Legend has it That there's a treasure Married here on the island All you must do Is find the legendary Lost treasure of melee I'll And bring it back O sea Us hago todo el trabajo ¿No? Should I have a map Or something Well We can hardly expect To find a treasure Without a map And don't forget X marks this spot WREx To be a pirate You must also Be a foul Smelling Grog Swilling PIG What's in that grog stuff anyway? I'll just be running along now Hey! Don't go into the kitchen! I wanted to go into the kitchen I didn't see anything special about it No, let's go to the kitchen It's some sort of meat or meat-like substance Okay, I'll take this It's boiling hot It doesn't seem to open It doesn't seem to open I think that bird pick my hand off How do I give the knife to this imbecile? Hey, I want that, man I think it's full of that Fowl stuff pirates drink It's boiling hot It's some sort of meat or meat-like substance It's some sort of meat or meat-like substance Okay, well, let's go Okay, let's go Okay, let's go Okay, let's go What about Loom? You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling From Lucasfilm's Brian Moriarty? Why it's an extraordinary adventure With an interface of magic Stunning high resolution 3D landscapes Sophisticated score and musical effects Not to mention the detailed animation and special effects This elegant point-and-click control of characters Objects and magic spells Beat the rush Go out and buy Loom today Hey Nice hat Hi yourself Hi Nice talking to you Hi Beorню Es que no me acuerdo cómo se usó lo de la inventaria. ¿Qué es lo que se llama Lechuk? que fue a los gobernadores para la cena y nunca querían dejarlo. Él cayó por ella de una gran manera, pero ella le dijo que se cayó a morir. Así que lo hizo, y luego las cosas se quedaron muy mal. ¿Qué es así sobre este Lechuk? Lechuk era un pírate fiel. Un pírate fiel. Él trató de imprimir el gobernador a salir a encontrar el secreto de Monkeye Island. Pero una tormenta rígida llegó y sacó su navegación, dejando no salvadores. Pensamos que ese fue el fin de un pírate fiel Lechuk. Nosotros estábamos mal. ¿Qué pasó entonces? Él todavía sale el agua entre aquí y Monkeye Island. Su navegación es un hólico terror sobre el mar. Por eso estamos todos aquí, y no piratas. Me llevan un pírate fiel Lechuk. ¿Es el pírate fiel Lechuk? Llego, pero lo estoy buscando, para el pírate fiel. ¿No tenemos la pírate fiel Lechuk? Hay un pírate fiel Lechuk. Un pírate fiel Lechuk no se mezclan. Es educación ¿Qué ha pasado con tu ojo? Bueno, estaba poniendo en mi lente de contacto Hey, espera un segundo Eso no es tu negocio ¿Dónde puedo obtener una bebida? ¿Un bebida? Puedes esperar que la cocina te noticen Pero eso puede pasar todo el día Puedes encontrar un mug y descanse en la cocina Eso es lo que todos hacemos Mira, esta toda la lechoc tiene que sentirme bastante bien Así que, si no te preocupes No creo que es bueno que se despertara a un pirata Mientras tanto, deep beneath Monkey Island Ahí está el choc Me encanta el choc Me gustaba más la antigua Capitán Lechuk, señor Yo... Ah... No hay nada como los vinos de la caja Están en tu cara No, señor No hay nada como eso Ah, señor Está acojonado el palo Está acojonado el palo Ahora, ¿qué es lo que te preocupes de mi? Ah, sí, señor Bueno, tú ves, podríamos tener un problema en Melee Island Problem? ¿Qué posible problema podría haber? No hay nada como los vinos de la caja No hay nada como los vinos de la caja No hay nada como los vinos de la caja Bueno, parece que hay un nuevo pirata en la ciudad En realidad, es un pirata-vinos de la caja Pequeño, inexperienced Probablemente nada que preocupes No sé por qué te preocupes No sé por qué te preocupes Bueno, vamos a ver Es que ya estoy perdidísimo, tío Aquí no puedo abrir, ¿no? No puedo seguir Ah, sí, me ha podido ir hacia el acantilado Pensé que ya no podía ir Es que no recuerdo muy bien, tío Estoy hace mucho Ahora vamos al sendero Vamos a ir hasta aquí primero Reconociendo el camino Uf, esto no me acuerdo Que había que hacer aquí, tío I think there's something going on in there I think there's something going on in there I get in the cannon But the gunpowder makes me sneeze Well, I can't do it I hurt my hand, taming the lions, last week I hardly think that little scratch compares to my chronic allergy You get in the cannon You don't have any allergies, you faker You get in the cannon No, you get in the cannon No, you get in the cannon No, you get in the cannon Slacker Loser Ruffian Thop Weasel Weevil Weevil Miscreant Tony Tony Say there, son, how do you like the chance A once-in-a-lifetime chance To perform an amazing feat A death-defying feat Well, not so death-defying really Dangerous feat No, not dangerous at all An easy feat But exciting With the amazing Adventurous Acrobatic And exceedingly well known Fabulous Flying Ferrucini brothers It's us My brother Alfredo And my brother Bill Sound good Good It's very simple really See that cannon over there? All you have to do Is a get in the cannon And we'll shoot you out of it Across the room Quite safe actually So, what do you say? Okay, I'll do it Okay We'll pay you 478 pieces of A Have you got a helmet? No Of course I have a helmet What sort of idiot do you take me for? Well, let's have it We want to be sure That it's safe Wouldn't want you hurt No, sorry No, sorry No, sorry Where is the island? No, 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 no No, no Can't hear you No, no, no No, no, no Let's listen to this This is not the one Let's see what happened You'll see Just pay a toll. Look behind you, a mouse. I'm not falling for that. Scuttle along, you scurvy sea slug. You can't pass until you pay the toll. How much is the toll? Well, what have you got? Some semi-rancid meat? I want something that will attract attention. They have no real importance. Construction paper jockey shorts? Don't be silly. You have three chances to give me what I want. Then I eat you. None shall pass. Okay, until later. No, nothing. A ver, a la isla. Hey, aquí hay un... Esta es la maestra de la espada. Seguro. Hey, ven aquí. Hey. 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 Difurcación, vale. Ah, bueno, con estos tengo que pelear cuando tengo una espada, tío. ¡Muy bien! ¡Oye, corto mi camino a través! ¿No te parece tener un par de piezas de ocho? ¿Puedo comprar? ¡Se perdonado, tu gran espalda, antes de que te corte de piezas! Nada, necesito una espada, tíos. Voy a ver qué hay por aquí y ya lo dejamos aquí. Vale, pues bien, lo vamos a dejar aquí. Vamos para el pueblo. Y nada, lo dejaremos aquí, chicos. Además, lo voy a dejar aquí en el punto de vigilancia y ya... Y en el segundo capítulo ya entraremos un poquito en acción. Hoy vimos un poquito de qué iba la historia. Me vinieron buenos recuerdos. Y nada, lo dejo aquí. Venga. ¡Chao, chao!